Me pones nerviosa Cristian, me haces correr mucho. Es que me dice, se está viendo la taza. ¿Usted la ve señora? No. ¿Usted la ve? Claro que no. Pero bueno, ya sabe como es Cristian que quiere todo perfecto y bueno, ahí está perfectamente bien puesta la taza. Y bueno, el día de hoy hicimos cuatro deliciosas recetas. Empezamos por esta deliciosa sopa de jitomate con estas galletas de parmesano que son facilísimas de hacer realmente. Una sopa muy rica, muy nutritiva, diferente. Rostizamos los ajos con el jitomate y bueno, el resultado fue ese que estamos viendo en pantalla, que fue delicioso. ¿A dónde nos fuimos después, Pepillo? ¡Uy! Hicimos estos sándwiches. Mira nada más que está el quesito fundido. Luego le pusimos unos huevitos estrellados. Y es una muy, pero muy buena idea para un desayuno completo. Panecito, quesito provolone, parmesano. Bueno, este pescado que estuvo realmente una delicia, facilísimo de hacer. Me encantó para este fin de semana. Es nada más hornear el pescado con una mezcla de herbitas que le pusimos encima. Y luego lo acompañamos por una salsa verde italiana que está en frío. La hicimos a base de hierbas. Le pusimos aceite de oliva y tantita sal y quedó deliciosa. Y luego finalmente hicimos una ensalada de alcachofa con jitomate y queso. Con pesto de alcachofa que quedó espectacular. Ahí vemos cómo están los panecitos untados de pesto de alcachofa. Y bueno, estas son las cuatro restas que hicimos el día de hoy en compañía de una grande, de una gran amiga, de una tipaza, la mejor cantante de todas. ¡Ana Sirve! Con este maravilloso disco que la verdad, muchísimas gracias. Que aparte ya me lo regaló, que estoy muy feliz que me haya regalado. Y nos va a decir dónde se iba a presentar. Exactamente. Ah, a ver, voy a estar el 17, voy a estar en Morelia, 18 en Coatzacoalcos, el 24 en Hermosillo, el 29 en Guadalajara y ayer que estuve en Monterrey. ¡Ayer que estuve en Monterrey! Entonces, adiós, mucho trabajo, mucha chapa. Sí, gracias a Dios. Sí, mucho éxito, que síganos estos. Gracias. Ya nos vamos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos queremos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!